Música Los dueños de la finca no quieren cooperar aquí con nada Solamente ellos dicen que se ajogen los niños y que se ajogen los viejos Y no pueden estar vivos que se mueran Porque ellos no van a arreglar la finca Y vamos a ver que nada más no es el síndico que tiene que arreglar Que tiene que convenirse arreglar la finca, los dueños de finca con el síndico Y si no estamos feos porque aquí hay un muchacho enfermo y ni pueden sacar los motores Esto es un lodazaje que hay aquí en esta calle Nada más estos camioneros, los dueños de finca, nada más rompiendo la calle Y no quieren producir con el material Él dijo que no iba a echar material para acá dentro, que no ha hecho carretera Los papás siempre se tienen que dejar de trabajar Para prestarle la bota para salir al cañejón para allá Para vivir de escuela Y la profesora es testigo porque no ha visto con la bota alta ¡Que vayan a las calles! ¡Que vayan a las calles! ¡Que vayan a las calles!